Bueno, hace rato queríamos hacer este plan, yo no sé por qué no lo habíamos hecho amor Porque siempre lo posponíamos y decíamos si vamos, si vamos y no lo terminábamos Pero ya hoy vinimos a cumplir nuestro plan Sí, mire lo que tenemos detrás, la casa loca Mi amor, eso debe ser bien loco por dentro Hay que ir a averiguar cómo es eso y eso es lo que vamos a hacer Y ustedes vienen con nosotros para que vengan a ver esta espectacular casa al revés Así que vamos, vamos a conocer la casa loca Bueno, miren, así se ve la casa loca por fuera Miren qué belleza Tienen muchas personas a visitarla, está ubicada en Guatavita Ya Carlos está averiguando cuánto cuesta entrar a conocerla Pero la verdad estoy emocionado por ver cómo es todo por dentro Bueno, miren, al ingresar a la casa todo se ve así Todo está al revés ¿Cómo se siente Carlos? ¿Se siente vértigo? ¿Se siente vértigo, no? ¿Se siente vértigo por que la casa está inclinada? Entonces Pero miren Les voy a mostrar a hacer un recorrido Miren cómo se ve acá Miren, esto es un baño Un baño Miren, lo bueno de acá Son las fotos ¿Ese sería como el cuarto de bebé? Miren, el cuarto de bebé Obvio, así con la cámara casi no se ve el efecto Pero en las fotos Si no, vamos a ver todo lo que es el efecto Cuando quedan las fotos al revés Súper bacán Sigo mostrando por acá Acá está el cuarto Este es el cuarto Listo Miren cómo se toman las fotos Miren cómo se toman las fotos Miren cómo se toman las fotos Miren, aquí le están tomando las fotos a Carlitos Listo En la mesa de billar ¿Qué tal quedó? Miren cómo se toman las fotos Primero que no No, fue el segundo Bueno, y acá vamos a conocer el segundo piso de la casa Ese cuadro me encantó Lo que lo me encanta Ok, vamos a seguir recorriendo la casa Miren qué hay más por acá Vienen tan bacano Te estás cayendo, ¿verdad? Sí Es el segundo piso Bueno, el segundo piso Pero es el primer piso de la casa Acá está lo que es La sala Miren La cocina El comedor Ahí toca ver cómo nos tomamos las fotos Lo más bacano acá Es cómo la gente se toma las fotos Miren cómo se toman las fotos Súper bacán La chica les ayuda a uno a tomar la foto Miren qué bacano Una verdadera experiencia Venir a esta casa Y se siente vértigo todo el tiempo que uno está aquí A ver, vamos a tomar la foto a la tía Bueno, qué tal la experiencia, mi amor Espectacular Definitivamente Este era un plan que queríamos hacer Y gracias a Dios lo pudimos hacer Porque es espectacular Y las fotos quedaron Pacanas Salimos mareados, ¿ok? Hay que tener en cuenta que uno sale mareado Pero deben venir Si están por Guatavita No pueden dejar de venir a la casa loca Porque es una experiencia inolvidable Miren, 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 miren ¡Ah! ¡Ja, ja, ja!